Mi nombre es Ismael García Hernández, soy alumno de Prepa y Línea CEP, actualmente curso el módulo 23 y último denominado Tecnologías Emergentes para la Administración y Control. El objetivo de esta presentación es compartir mi proyecto con ustedes en una página web titulado Implementación de Aulas Virtuales, cuyo objetivo principal es lograr que en las escuelas secundarias de mi localidad se implemente una herramienta tecnológica como aula virtual con el propósito de fortalecer el modelo de enseñanza-aprendizaje. Para su elaboración me apoyé con las siguientes tecnologías emergentes, principalmente Ganter para la Administración de mi proyecto, Google Drive para almacenar la información y Google Sites para creación y publicación del sitio web. Entre las ventajas puedo mencionar que son gratis y permiten la colaboración y entre las desventajas es que requieren de internet y por ser gratuitas son limitativas. Sin duda alguna, en el desarrollo del proyecto se emplearon las cuatro fases del proceso administrativo, las cuales son planeación, organización, dirección y control. Esta última la considero personalmente como la fase de mejora continua, lo que más se me dificultó fue encontrar la herramienta ideal para grabar videos. Considero que lo mejor que realicé fue uno de los productos finales, que es el sitio web del proyecto, el cual comparto su funcionamiento y navegación. Lo que estamos viendo en la pantalla es mi sitio web, el cual está conformado por cuatro páginas que conforman el menú de navegación, la página principal de inicio acerca de contacto, sitios de interés y comentarios. En la página de inicio está la información más importante o relevante, el nombre del proyecto, la problemática, el objetivo general, objetivos específicos, las metas y estándares de calidad. Después tenemos, abajo tengo los links hacia las redes sociales, que son dos. Posteriormente tengo acerca de, en acerca de, pues hablo acerca de, primero del proyecto, acerca del proyecto, el funcionamiento, requerimientos, personas beneficiadas, cronograma para realizar las actividades, acerca del equipo de trabajo, donde menciono que se necesita un líder del proyecto y sus funciones, dos instructores, dos auxiliares y dos promotores. También hablo acerca del impacto social, económico y ambiental. Tenemos un impacto social, económico y del medio ambiente, todos esos en sentido negativo, perdón, positivo, los tres. Y también hablo acerca del modo, es decir, el aula virtual o la herramienta tecnológica que se pretende emplear, que es el modo aplicaciones, funcionalidad, ventajas y desventajas. En la otra hoja o en la otra página web, a través del menú, que es contacto, pues aquí me pueden localizar o contactar. Mi nombre, actualmente curso Móvil 23, último de la prepa línea y pongo un correo electrónico, un teléfono y las vacantes, por si alguien se quiere unir a este proyecto, aquí pueden ver las vacantes y pongo un formulario por medio ambiente, el cual ustedes pueden preguntar acerca de las vacantes o cualquier duda que tengan acerca del proyecto. En sitios de interés, lo que pongo son los sitios más relevantes o que tienen relación con el proyecto. Aquí tengo un anuario de la prepa en línea, generación 2, tengo el modo y otras páginas de interés. Por último, en comentarios, son comentarios generales. Cualquiera que visite la página puede dejar su comentario general. El comentario que pongan es anónimo. Cuando uno vaya poniendo sus comentarios aquí abajo, en automático, van a ir saliendo los comentarios de las personas que han hecho su participación. Bien, y con esto, a grosso modo, es como se ve mi proyecto ya publicado en la página web. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.